El Sol es una estrella que forma parte del sistema solar, y su movimiento es complejo y se puede analizar desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva astronómica, se puede decir que el Sol se mueve a través de la galaxia de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una espiral de grandes dimensiones en la que el Sol está situado en uno de los brazos de la misma, conocido como el brazo de Orión o brazo de Perseo. La Vía Láctea tiene un movimiento general de rotación en el que todas las estrellas, incluyendo el Sol, giran alrededor del centro de la galaxia. El Sol completa una vuelta completa alrededor del centro galáctico cada 225 a 250 millones de años, a una velocidad aproximada de 220 km por segundo. Además del movimiento de rotación de la galaxia, el Sol también tiene un movimiento propio. El movimiento propio es el desplazamiento aparente de un objeto en el cielo debido a su movimiento real en el espacio. El Sol se mueve en relación a otras estrellas cercanas en la galaxia, y su movimiento propio se puede medir midiendo su posición en diferentes momentos del tiempo. El movimiento del Sol también se puede analizar desde la perspectiva de la Tierra. Desde el punto de vista de un observador en la Tierra, el Sol parece moverse a través del cielo a lo largo del día debido a la rotación de la Tierra sobre su propio eje. La Tierra tarda aproximadamente 24 horas en completar una vuelta completa sobre su propio eje, lo que crea la ilusión de que el Sol se mueve en el cielo. Por otro lado, desde la perspectiva del sistema solar, el Sol es el objeto más grande y masivo del sistema solar y, por lo tanto, ejerce una gran influencia gravitatoria en los planetas y otros objetos que lo rodean. Todos los planetas, incluyendo la Tierra, orbitan alrededor del Sol en una órbita elíptica. El Sol es el centro del sistema solar y la mayoría de los planetas se mueven en la misma dirección alrededor del Sol. En resumen, el Sol se mueve a través de la galaxia de la Vía Láctea y tiene un movimiento propio en relación a otras estrellas cercanas. Desde la perspectiva de la Tierra, el Sol parece moverse a través del cielo debido a la rotación de la Tierra. Y desde la perspectiva del sistema solar, el Sol es el centro gravitacional y todos los planetas se mueven alrededor del mismo.